La actual contingencia sanitaria representa un momento histórico en el que la salud mental es la mejor herramienta para hacer frente a los efectos que ocasiona en la sociedad la pandemia del coronavirus. Expusieron especialistas en psicología en el marco de la capacitación, duelo, ansiedad y salud mental, afuera desde el interior. Durante dicha actividad realizada por videoconferencia a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, FGE, expertos en psicología compartieron parte de sus conocimientos a un aproximado de 80 participantes a fin de actualizar y sensibilizarles sobre la importancia de salud mental dada la actual situación. Leonardo Moncada Sánchez, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Roberto Ropés Atena, doctor en psicología de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el doctor Edwin Valdivia, especialista psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicaron la pandemia del coronavirus, la cual provoca en personas efectos como ansiedad, depresión o posible hipocondria y que en muchas situaciones ha derivado en conductas de violencia y hasta delitos como el abuso sexual. Los especialistas coincidieron en que este es un momento en el que la sociedad no debe ver las medidas preventivas como el aislamiento principalmente como un enemigo y por el contra replantear nuestro estilo de vida con actividades que nos llenen de energía y tranquilidad para transitar de forma equilibrada emocionalmente a una nueva normalidad, tanto social como de salud mental. Asimismo destacaron la importancia de que las y los profesionales de psicología que elaboran en la Fiscalía General del Estado cuenten con herramientas que les permiten proporcionar una efectiva contención emocional. Informo para Red 113, Javier Magaña.